Vamos a correr con la suerte y encontrar buenas armas, al menos allí hay algo bueno, vale, hostia, pues si le cae peñita, ¿no? Pues nada, se me escapó, a ver, esto es el que había disparado, hostia, ese francazo de gratis, fue para mí o para aquí, no, están rampas aquí, bro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Asoma, ternad! ¿Cabe? ¿Subir uno? Se había subido uno, bro, como quien no quiere la casa, la ratita No sé si era... ¿Estaba orgullada o no? Parecía estar orgullado, ese de ahí Eché disparo, creo Nah, no me lo contó Hay uno por aquí Me curó porque casi me mata ese de ahí Ese casi me mata a abrir Supimos usar el franco ahí en el momento oportuno Pero ahí había balas de franco, ese de aquí también O por lo menos No morí en el intento Casi Le fallo el último, bro Casi se lo fallo Casi la termino cariño ¿En serio? ¿Nadie tiene chaleco bueno? A ver si conseguimos sacar Conseguimos sacar un buen chaleco Ese no le dimos en el cuerpo Bueno, no le dimos en el pecho Por lo cual se podría tener un chaleco interesante Si tenemos suerte Si tenemos suerte Y este sí que tiene chaleco breter Estoy escuchando uno aquí dentro A ver si este tiene chaleco Nice Este sí que lleva el chaleco al 3 El de las paredes ¿Dónde lo llevo? Nice, nice Nice No sabía Yo sabía que me había disparado a alguien por allá ¿Dónde él me estaba? Ya tengo uno aquí Está subito aquí arriba Ya, cúrate bro, cúrate Casi me mata La rata sucia No, ya sé que vaya a ver ahí arriba Bro, dime que me vistes No, no me vio O sea... Por... una Buda me acabo de comer una me acabo de coger una mina oh si el último parece estar al otro lado la cosa de dónde está que haces lukeando bro no lutes en mi cara amigo bueno queda uno puede ser que el último no lo explique puede estar perfectísimamente luteando jajaja nada de loco de loco tenia un chingo de padres venga si oro 2 nada no subimos oro 2 me cago en la puta nos hicimos 15 15 kilos nada casi me matan ojo que casi me matan